¿Cómo están? Knock, 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 familia, ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, ahí les va, un fuerte abrazo. Bienvenidos a su espacio con Eduardo Verástegui, verás que sí, estamos en León, Guanajuato, y estamos en un puente muy famoso, es el famoso puente del amor, donde las parejas vienen a jurarse amor, amor eterno, aquí hay muchísimas historias de amor, si este puente hablara imagínense las películas, las historias de amor que no se contarían, entonces yo vengo a hacer lo mismo y la tradición es que las personas enamoradas, las personas enamoradas vienen con este candado y yo vengo a jurarle mi amor a México. Yo vengo a este puente del amor aquí en León, Guanajuato, a jurarle mi amor a México. Así es que vamos a poner nuestro candado aquí. Aquí nos hincamos y aquí hacemos este juramento de amor a México. Vengo a entregarle mi vida al país al país que amo. Y aquí se queda el candado para siempre. Aquí está esta evidencia donde vengo a entregarle mi vida que es lo más valioso que uno tiene la vida misma. La vengo a entregar por lo que amo. el país donde nací, México. Los quiero mucho, familia. Este proyecto se llama Viva México, una historia de amor por México. Así es que ya dejamos aquí el candado, nosotros seguimos avanzando, vamos a hacer un recorrido por las calles de León, Guanajuato, a saludar a mi gente, a mi brazo derecho, a mis auxiliares. sin ellos sería imposible lograr este sueño de amor por México. Como siempre les he dicho, familia, vamos recorriendo el país de una manera muy diferente, muy diferente, sin partido, sin estadios rentados y pagados con el recurso del pueblo. no. Aquí yo, yo estoy pagando de mi dinero que he ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Aquí no hay acarreados, hay gente que quiere, que quiere, que México cambie. Y aquí mis auxiliares me esperan y yo los voy a saludar y les voy a agradecer. their ya! ¡No miren! ¡ Further tu fuerza, ¡Anda mamá! ¡Les vamos! ¡ tagámos, ¡ked hippie! ¡Gracias, gracias! Jacoba! İşte con furnado, ¡ei certeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno familia, los dejo porque vamos a seguir levantando firmas Este es un movimiento, es un movimiento de personas valientes que dicen ¡Ya, basta! Ya estuvo bueno, ya estuvo suave, somos leones, somos águilas reales y estamos despertando Verás que sí, Dios los bendiga, ánimo y que viva León Guanajuato, que viva México, que viva la libertad, viva, ánimo A ver, aquí los niños siempre nos acompañan, hola amigos, que viva la libertad, verás que sí, ¡ea! 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 Verás que sí, verás que sí, verás que sí, verás que sí Es una campaña donde familias nos acompañan y vienen con sus hijos, vienen con sus abuelitos, vienen con sus tíos, vienen con sus nietos, toda la familia, toda la familia que estamos verás que sí, este movimiento no lo puede parar nadie, no lo puede parar nadie, ¡Ánimo! ¡Gracias!